San Martín, muy buenos días a ti, a todas las mujeres trabajadoras, feliz día a toda Venezuela también. Nosotros nos encontramos en esta plaza, San Martín, donde ya las mujeres se están acercando desde muy temprano a dar esta muestra, esta manifestación de amor, no solo a la Presidenta de la República, sino también a ellas mismas, como mujeres revolucionarias. Aquí en esta concentración se pretende, pues, la presencia de todos los colectivos, organizaciones sociales, frentes revolucionarios, mujeres que han estado comprometidas con el gobierno venezolano y que de alguna manera ellas sienten agradecimiento y, pues, los pretenden expresar el día de hoy. Se espera la presencia de más de 30.000 mujeres de todo el país de estos frentes, de estas misiones revolucionarias. La misión Hijos de Venezuela, la misión Vivienda Venezuela, también son parte de las grandes misiones sociales, pues, que estarán presentes aquí el día de hoy. Todas estas mujeres se sienten agradecidas de todo lo que les ha dado el gobierno revolucionario y por eso ellas estarán aquí el día de hoy. Les recordamos que esta marcha, pues, partirá desde esta plaza, San Martín, hasta la plaza Caracas, haciendo escala en la plaza Capuchinos a partir de las 9 de la mañana. Les recordamos también que habrá la presencia, pues, de la Ministra del Poder Popular, para la mujer Nancy Pérez Sierra, quien estará presente en esta actividad. También estarán presentes, comentábamos hace minutos, con las mujeres de la Asociación de Mujeres de Mayo de Argentina. Son las invitadas internacionales que también decidieron participar, pues, para enaltecer a todas las mujeres de América Latina. El recorrido, les recordamos, esta pauta va a partir de las 9 de la mañana. Y desde ya, la emoción de las manifestaciones de amor de todas estas mujeres está siendo presente desde muy temprano. Regresamos entonces contigo, Erika. Gracias, Kevin.